Tenemos el gusto ya de recibir a Valeria Fuertes, editora de RPP Economía, en el comentario económico justamente, Valeria, la pregunta es, ¿qué pasa con el sector de la pesca? ¿Está saliendo realmente a flote, se está recuperando o no es así? ¿Qué tal Carlos, cómo estás? Un saludo para ti, un saludo por supuesto para nuestro público que nos sigue en la multiplataforma, por radio y por televisión. El día de hoy hubo una presentación, un estudio de macrocónsul y se habla de un rebote, no se habla todavía de un crecimiento como tal, sino de un rebote económico y quiero aprovechar esos segundos para explicarle a nuestros oyentes qué implica cuando hablamos o qué significa hablar de un rebote económico, porque es una palabrita que hemos escuchado en los últimos meses, en los últimos años, porque nos ha ido mal en la pandemia, el año pasado cerramos a nivel económico nacional con una caída de 0.5%. La pesca es uno de los sectores económicos que más golpe ha recibido en los últimos meses y en los últimos años. Ha cerrado 2021, perdón, 2022 con una caída de 19.3% en el 2022, perdón, 2023, 19.7% una caída, luego cayó en el 2022 con 13.7%. Hemos tenido entonces cifras en rojo en el 2022 y en el 2023. ¿Qué se espera para el 2024? Un rebote económico de 17.5%. Repito, un rebote económico de 17.5%. ¿Esto qué significa, Valeria? Bueno, en términos sencillos, digamos, cuando hablamos de un rebote económico, nos referimos a una subida o a un desempeño positivo tras un periodo de declive. Y es lo que básicamente nos muestra las cifras, ¿no? Un panorama, digamos, en cifras azules, con bastante optimismo para el 2024, luego de haber tenido un pésimo 2022, luego de haber tenido un pésimo 2023. Ahora, ¿a qué se...? Ese rebote, o sea, a ver, para que la gente nos entienda, ¿el rebote implica efectivamente un crecimiento? No. ¿O es volver a los niveles...? Buena pregunta, porque no necesariamente es un crecimiento. De hecho, no es un crecimiento como tal. Porque cuando tú hablas de crecimiento, ¿qué comparas? Lo que te está yendo bien o lo que te va a ir bien versus lo que te fue bien también anteriormente. Pero si tú comparas algo versus a un pésimo escenario, entonces, pues no está habiendo un crecimiento como tal. Por ejemplo, enero del año pasado, ¿te acuerdas que tuvimos Yakus? ¿Te acordarán los oyentes a nivel nacional que tuvimos el tema de las lluvias, la activación de quebrada? Tuvimos un pésimo inicio del 2023, el año pasado. Este año se espera un buen trimestre. Pero, ¿es un crecimiento como tal o es un rebote? ¿Con qué estamos comparando? Y eso es una buena pregunta. ¿Con qué cosas estás comparando ahora versus qué cosa, digamos, viste el año pasado? 2022-2023 fue un pésimo año para el sector pesca. No hubo, recordarán ustedes, la primera temporada, se suspendió la primera temporada de pesca de anchoveta. El Perú dejó de exportar 1.400 millones de dólares en aceite, en harina de pescado, teniendo en cuenta que esta especie, la anchoveta, es lo que nosotros... Tiene un peso muy grande en el PBI, digamos, de la pesca a nivel nacional. Y se empieza a distribuir y nos coloca, digamos, como uno de los países estratégicos cuando hablamos de Asia, de Europa, etcétera. Y, de hecho, la pesca genera muchísimo trabajo, ¿no? La gente, de repente, no le entiende su real dimensión, pero genera 400.000 empleos. Por cada empleo directo que genera el sector pesquero, inmediatamente se generan tres empleos de manera indirecta. Y de toda la población económicamente activa, la población que está como para trabajar, en condiciones de trabajar, 2.3% justamente elabora en el sector pesca. Entonces, lo que vamos a ver ahora, este 2024, es un efecto rebote, porque estamos comparando con un pésimo 2023 y un pésimo 2022, porque ya las razones los acabo de explicar. ¿Qué va a pasar, Valeria? O sea, ¿qué falta para que hablemos realmente de una recuperación? Que es la pregunta que probablemente muchos oyentes se hagan. Es que en 2025 crezcamos un 9% aproximadamente, que es lo que señalaba Macroconsul, el Mercuba, en una conversación que tuvimos. Y ahí recién ya podríamos hablar que la pesquería, el sector pesquero, ya está, digamos, realmente a flote a nivel nacional. Vamos a ver cómo se comporta. Ahora, este año, habrá más captura de anchoveta, porque no hemos tenido todavía noticias de suspensión, digamos, de la primera temporada de pesca, ni la segunda, y esperemos que se mantenga así. Y también mucha atención con lo que pasa en la pesca del sector sur. Así como el centro norte tiene vida propia, y ya corre, digamos, por sí solo, hay que apuntar a lo que ocurre en el sector pesquero, en Arequipa, en Moquegua y en Tangna. Muy bien. Muchas gracias, Valeria, por esa didáctica explicación respecto a lo que puede ocurrir con el sector pesquero en el presente año. Una de la tarde, vienen los...